Quiero transmitirles, estuve el viernes con la Presidenta, visitándola y trabajando con ella, ya empezando a conversar los temas del trabajo de todos los días y comentándoles de esta gira que íbamos a hacer por Santiago, que por supuesto estaba ordenada por ella, ya a mitad de semana nos habían dicho, hay que ir allá y trabajar muy fuerte junto a Gerardo con todas estas obras que hay para inaugurar, para empezar, los convenios que hay para firmar. Y les mando un abrazo a todos, a todos los santiagueños, a todos. Muchas gracias a todos los compañeros y corregionarios, legisladores que han apoyado estas leyes tan importantes para nuestro modelo nacional y popular que aquí en la provincia se encarna sin ninguna duda y lleva adelante y conduce Gerardo. A todos los intendentes, lo veo ahí a Salim, al compañero de Selva, a Capellini, a todos. No quiero hacer nombres porque voy a olvidar de algunos. A todos, gracias, muchas gracias a los compañeros y a los corregionarios, intendentes, por apoyarnos y permitirnos con el plan más cerca llegar a cada una de sus comunidades. Hoy es un día muy significativo para el federalismo argentino, por lo que decía recién el compañero, el amigo Gerardo, hoy se cumplen 150 años del asesinato del Chacho Peñalosa. Creo que es el mejor homenaje todo este pueblo de Santiago aquí reunido y con el discurso del gobernador en defensa de la autonomía, en defensa del federalismo, que es la base del movimiento nacional y popular. La Presidenta, aún con este mes que tuvo de recuperación, está permanentemente al tanto de este plan Quinquenal de Obras y vamos a hacer una visita especial, como en su momento lo hicimos en Chaco, a nuestro regreso de la Misión Oriente para informar y debatir. En este mismo lugar vamos a tratar de hacerlo con las fuerzas vivas, con los sindicatos, con las cámaras, con los empresarios, cómo vamos a llevar adelante y qué obras vamos a priorizar. ¿A qué dirigente opositor que viven cuestionando las obras que llevamos adelante nosotros, que viven revolviendo a ver qué pueden encontrar? ¿Alguno les escuchó decir alguna propuesta de una obra superadora a lo que estamos haciendo? Eso es lo que le falta a la Argentina, desafiarnos. Creo que el objetivo está trazado. Hablando con cada uno de los santiagueños, por la calle, ayer en las termas, todos saben lo que tienen que hacer. No perdamos ese norte, no perdamos ese sino, porque eso es lo que quiere Cristina. Y que cada argentino sepa hacia dónde tiene que ir y dónde están los intereses que tenemos que defender. No equivocarnos, como hicieron algunos con la 125. Entender que el interés que lleva adelante este modelo es el interés de los trabajadores, de los que menos tienen, del pueblo, de los más desposeídos, de los más pobres. Nunca se equivoquen, para ahí es donde vamos. Ese es el legado de Néstor y esa es la directiva y la permanente acción de Cristina. Néstor y esa es la directiva y la permanente acción de Cristina.